Soy Leide y trabajo como educadora en el proyecto Conecta de la Fundación Aldauri. Desde la Fundación Aldauri contribuimos al desarrollo sostenible con la puesta en marcha de un banco del tiempo, lo que implica el intercambio de servicios sin tener que mediar el dinero de por medio. Realizaría una llamada de atención y la realizaría la ciudadanía para que se active y independientemente de la situación de crisis que evidentemente se está viviendo, se pongan en marcha recursos que deben de hacerse valer independientemente del coste económico que tengan. Entonces la llamada sería sobre todo a la participación y a ver una visión un poquito más positiva ante las dificultades. El tono que le pondría la llamada sería el de la canción de Pedro Guerra, Debajo del puente en el río, que quiere dar una visión un poquito positiva e iguala los estratos, la gente que está en el río y la gente que está sobre el puente, igualarlo mediante esta misma participación. Aino coloma, en el río, que quiere dar una visión de Dios, deuterof par España, deuterof par España, Un t lieutenant no importe,